¡Chao! 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 ¡Hey! ¡Esto es Pedro Juan! ¿No lo ves? ¿No ves? Que ni de disputo Y no te no aportes En el barco ya me dijo ¡Ey! Esperá, me recaí ¡No entendés! Doña Pablo, yo me limito Yo no estoy chupado Pero este se va chupado por Carlito ¿Qué querés que digas? No sé ni qué decirte Ese beat del pala Creo que es el más triste Para mí puede ser Que vos sos el más triste Igualmente sé que vos verdes Con él, con él ni me viste Y por los vistos, y por los vistos Seguro te clavan el guiso Te puedes napear pero para atrás Te vas para el cine y por los vistos No tengo nada para rapear Pero la verdad es que tú napeas se va a quebrar Como Néstor cuando dices Que un poco de merga tiene que activar ¡Oh, yes! ¡Fu! 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 ¡OOOaz! Lo que se respira, se está traumando su espera, espera que quiera salir de cualquiera. Creo que en esto, vos qué querés decir? Ya la están flasheando, pero como el Gonex no está chupado. Reconoce que un poco ha tomado el resplayo este de acá. Que verga ha tomado, no sé bien. Para, anda a chuparla por un café coñado. Gordo, 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 gordo. Toma verga ahora. Te están copiando el lugar, bro. Te están copiando el lugar. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Y ahora te digo que he quebrado ahora y mucho. Este está volando un cartón y se levanta a la mañana y a la lareda le dice. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Comproba, me lo he photo a mi. Jajaja, pero no ve si playamos todos juntos, nos reímos. Y si así entonces vos no está querrado. Ha notado la diferencia, ¿quién ha ganado? Dado los huevos que decimos y vos retarados. Me puedo estar reciciendo. Te voy a compartir los raken para mi que no es niña palo engreido Para mi que vos no podes rapida por eso ni te voy a hacer sangrar todos tus oídos Porque vos decís que un cristaler tiene que tener toda la gente Vos sos un cristal, vos tenes la gente Pero yo soy rapero, tengo rap de lado mío Y vos te vas, la verdad es que ni a palo la acabás El pala fría llega con el beat pero pa ni a palo que la va a rimar No, pará, no puedo, pará, sí No, va de vuelta, en serio, no, no Si te vas rapida, te hazte un beat y hazte lo vieja, en serio te lo digo Uhhh, allá son Cuando el beca ni un fuerte se pasa igual o no boludo La verdad es que vos kill el kill no lo colocás Solamente ves como caca te desbocás Porque voy por la heladera encartonado Le pido un cigarro que está drogado que encima me lo da Imaginate, imaginate Mi estilo te pega ni a palo el contraste Porque yo meto un cartón, yo me colo un cartón El cartón no tomaste, porque vos te vas para atrás La verdad es que no colocás, me parece que te se desbocás Cuando aparezco para el trate No, no, es un choto 1, 2, 3, 2, 1 La réplica y yo Y si, está bien la réplica Juegué ese trabo Esa Dale, gordito, la suena, dale El que gana de estos dos clasifica, loco, dale Llegate, loco, dale El under 10 es que igualmente vas a amarme Con el freestyle que vengo pa' desarmarte Por más que el pala tire mal el beat Te digo guachin que no tenes nada para salvarte Este es el tiro del combate Entendés que lo mío vos no lo ocupás Ven a tirar la rima Un real Sabandija Pero bola pija Me la chupás No sé ni qué decir Por eso que no hablo en plural Cuando tengo que rapear en sí Se van a acostar a dormir bien temprano Porque lo mío es matar y ranchar con hermanos Cuando salgas igual que sano Esa es la filtez, vos no te tomás insano Porque sin skills, acá no hay rap Porque sin el con el rap no existe dentro del terreno Mi rap solo mata y no es ajeno